¡Pá! ¡Su color! ¡Ya era, ¿no? ¿Sabe cómo soy? Si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí ¡Qué cosa rara ahora está encima de mí! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Dice que tengo lo que no lo tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, porque se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Y esto es... Sale uno para dos, para dos Por vos, dejo esa guitarra Ya era, ¿no? Ja, 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 ja